Ya quedó por ahí el corrido de cartel performance, le puse de cartel yo soy y dice más o menos así Al cien paseándome yo en la Ford, estilo pa' tratar humilde soy, negocio en grande y bien parado estoy Ahorita para la frontera voy, cuerno de chivo esa es mi protección Allá en la baja historias pa' contar, y por sonora me tocó chambiar, saquen el bucanitas pa' empezar Una celada se puede variar, mi compa Luis no me puede faltar Dicen que soy misterioso, no soy peligroso, no soy prepotente, sé respetar a la gente, ignoro al corriente Cartel siempre está presente En las vegas casi siempre me ven, así es el jale pa' que sepan bien Disfruto mucho las fiestas también, y en los mil siempre yo estoy al cien Toquen corridos pa' los de cartel No soy de pleito, no me sé rajar, soy muy tranquilo, también sé accionar En una rama me mirarán pasear, los arrancones para cotorrear, y pa' las motos no me sé rajar Desde plebé yo he buscado, vengo desde abajo y de nada me espanto Mi destino yo he forjado, ya nos retiramos, voy rumbo para mi rancho